Permítanme compartir con todos ustedes un efecto dominó, ¿saben verdad? En qué consiste del plan Ibarreche al plan Otegi. Sí. Bildu insta al PNV a llevar juntos al Congreso la autodeterminación vasca. Y precisamente por esto les decía, les hablaba yo del efecto dominó. Pero comenzaba por Cataluña y naturalmente esto se veía venir. Totalmente. Si esto es lo que pactó en su momento, que ya lo he comentado muchas veces, Zapatero con ETA. Y está recogido en el libro en el que Guiguren le comenta a un periodista del país todas esas negociaciones. Entre las que estaba evidentemente, oye, que si dejas de matar vamos a legalizar al partido, se derogará la doctrina Parot, que es lo que hizo Jorge Fernández, Partido Popular, e iremos desbordando la Constitución a través de nuevos estatutos. En definitiva, bueno, pues si es que ahora mismo está en el gobierno ETA e H. Bildu, pues evidentemente ellos no han renunciado a los objetivos por los que asesinaron en su momento. Ahora sencillamente tienen el poder para poder conseguir aquello por lo que asesinaron. Y dijeron, pues mira, ahora no me hace falta asesinar, ahora sencillamente me hace falta plantear una ley. Como el Tribunal Constitucional me va a dar la razón, aunque sea ilegal, aunque sea ilegítimo, aunque sea un delito, aunque sea un crimen, da igual, porque el Tribunal Constitucional lo dirige el Partido Socialista, lo dirige el partido, porque la Fiscalía General lo dirige el partido, entonces el ETA sabe que, oye, pues voy a conseguir desde la legislación, porque estoy en el gobierno y estoy controlando también el poder legislativo, además del ejecutivo, y además controla el Poder Judicial, pues vamos a acabar, pues aquel objetivo por el que estuve asesinando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el criminal y el delincuente va a considerar que sus delitos no son delitos y están en la calle y que todos aquellos que consideramos que robar, que asesinar, que mentir, está mal, acabaremos en la cárcel de seguir esto así, con el Partido Popular también. ¿Algún comentario por parte de los colaboradores? Bueno, es que yo creo que el modelo catalán acaba contagiando a los vascos. Antes el separatismo, el peligroso era el vasco, el catalán, podemos decir, que era más, pues estaba más integrado en el sistema y ahora se han invertido las posiciones. Ahora el que lidera es el separatismo catalán y los vascos van detrás como la mula acogida del cordel para llevarlo a... Yo creo que el precipicio, porque es imposible hacer un referéndum, un dato de determinación, porque sería el final del Estado español. Yo creo que eso ya sería una situación, realmente una hecatombe, teniendo en cuenta el origen de la palabra griega de hecatombe. Un desastre absoluto. Yo creo que eso sería inviable. Es una situación parecida en la Primera República, cuando empiezan con los cantones y la separación de España, y el que da el golpe militar y limpia toda aquella situación, no es un militar de derecha. La gente no sabe que Pavía, el famoso general Pavía, era un militar republicano, que lo que hizo fue limpiar toda la situación. El plan Ibarreche, más allá de la alucinación que era, que al final acabó pidiendo ser un Estado asociado, que era lo que pedía el señor Ibarreche. Llegó al Congreso, lo presentó, fracasó y ahora estará plantando tomates en un huerto donde él quiera. La autodeterminación, ni semánticamente tiene ningún sentido, históricamente la autodeterminación se ideó después de la Primera Guerra Mundial para que emitieran su libre voluntad a aquellos territorios que eran colonias, protectorados o mandatos que dependían de metrópolis europeas. No es el caso, evidentemente, del País Vasco ni de ningún territorio español. Y por otra parte, atenta directamente con el texto constitucional. La Constitución se fundamenta en la unidad de España. Plantear, romper esa unidad, atentaría contra el texto constitucional. Pero evidentemente, si tenemos ese tribunal constitucional elegido ad hoc, que nos podría permitir que dijese y se pronunciase, en el sentido de que dijera que sí, si eso efectivamente es constitucional, proceder a un proceso de autodeterminación del territorio que sea, sería retorcer por el pescuezo el texto constitucional, sería vulnerar todo lo que está sustentado el edificio jurídico político de este país y sería un auténtico disparate. Cada día estábamos más cerca. Decía Juan Manuel que la violencia se utilizó como un medio. ¿Era más peligroso? Yo creo que era más peligroso, sin violencia, el nacionalismo, el independentismo catalán que ha ido trabajando, colaborando con todos los gobiernos que este país ha habido, de derecha y de izquierda, y conquistando esas parcelas que le fueran acercando hacia la independencia. Y lo han hecho de una manera mucho más inteligente y sin la necesidad de coger las pistolas.